Agradecemos su preferencia, continuamos con más información. Tras el adlud que sepultó a varias personas, autoridades de la Municipalidad Capitalina dieron a conocer que el relleno sanitario de la Zona 3 está nuevamente habilitado. Cientos de camiones recolectores de basura realizaron una larga fila para poder ingresar al basurero de la Zona 3, luego de que fue inhabilitado por varios días, tras un deslizamiento que dejó varias víctimas desaparecidas y mortales. Sin embargo, los recolectores de basura estarán ingresando hasta mañana, ya que hoy están recibiendo una capacitación de parte de autoridades. Asimismo, nuevamente se están registrando en la base de datos para que solamente los que estén registrados puedan ingresar al relleno sanitario, quienes deben ser mayores de edad. Tenemos 1.200 aproximadamente recicladores autorizados para ingresar a trabajar en la parte interna. Pero sí es importante mencionar que el registro que se está haciendo, si ellos no traen su carnet, se está acotejando con el que nosotros ya tenemos, porque esto no es una nueva carnetización, sino es una verificación de los datos que ya se les habían proporcionado a ellos para que estén conscientes de otros aspectos que se están plasmando acá en este corredor y que por supuesto también se pueda certificar si el gafete es original, si la identificación corresponde a la persona y si se puede realizar esa tarea en la parte interna del vertedero. Aunque los llamados guajeros reconocen que trabajar en el relleno sanitario es un peligro, aseguran que la necesidad los obliga a continuar laborando, aunque conozcan los riesgos. Yo tengo 40 años de trabajar en el relleno sanitario, he sacado a mis hijos adelante, bendita basura, bendita gente que tira todavía sus desechos para que nosotros sigamos comiendo. De aquí yo he sacado a mis hijos, los he preparado para que ya no entren al relleno, pero también necesito seguir comiendo porque me falta mucho por hacer. Diversas son las medidas de seguridad que ahora toman las autoridades. Una de ellas es que solamente se permite el ingreso del conductor y un acompañante que se transportan en los camiones. También que permitirá que laboren en el relleno sanitario personas que porten la licencia extendida por la municipalidad, así como que estén identificados con un chalejo que se les estará proporcionando. Las medidas se dan luego del aludo ocurrido la semana pasada que según registros oficiales dejó más de 27 personas desaparecidas.